Existía la incertidumbre de si Oppo lanzaría uno, dos o hasta tres smartphones de la serie Oppo Find X7. Finalmente, hace algunas horas han sido presentados y han llegado con dos smartphones, el Oppo Find X7 y el X7 Ultra, los cuales son los super alta gama de Oppo para este 2024. No solamente tienen un alto desempeño, su diseño realmente es bastante precioso, y buscan con esta generación que Diexomar los coloque en el primer lugar de su ranking. La generación pasada estuvo algunos días en el primer lugar, hasta que llegó el P60 Pro y los eliminó del primer lugar. El Find X6 y X6 Pro fueron los smartphones más bonitos de 2023, pero a Oppo no le basta con esto. Y está subiendo el nivel. En la trasera de este par encontrarás nuevamente un gigantesco módulo de cámara circular, tan grande que casi ocupa la mitad de la parte trasera. Sin embargo, ahora es totalmente de aluminio, como al Oppo Find N3. Con este detalle realmente se ven fenomenal, pero hay otros cambios. El Find X7 Ultra se vende solamente con la trasera que mezcla cristal y cuero vegano, una invención realmente de Huawei. Antes había visto versiones solamente de cristal. Por cierto, apuesto a que la versión negra es la que te hará tenerla inmediatamente. El Find X7 ahora cuenta con trasera mixta de cristal y cuero vegano, ya sea tono naranja o azul, pero también hay cristal en un solo tono, negro y lila. Antes solamente había cristal. En las versiones con trasera mixta, el cuerpo empieza redondeando el módulo de cámara y termina simulando la forma de un bolsillo. Este es un detalle pequeño, pero que queda extraordinario. Aunque el Find X7 Ultra mantiene la protección IP68, el Find X7 sube a IP64 a IP65. Visto uno al lado del otro, pueden llegar a ser bastante similares, y de hecho lo son, tanto en alto como en ancho, pero hay un par de diferencias absolutamente marcadas. Primero, el Find X7 Ultra es bastante más grueso que el Find X7, y segundo, que también es más pesado que la versión estándar, 221 gramos contra 202 o 206 gramos. La razón es la carga inalámbrica. De resto, se mantienen todos los detalles del Find X6 y X6 Pro, marcos de aluminio con laterales cóncavos, protección Gorilla Glass Victus 2 para el display, altavoces estéreo con sonido Hi-Res, infrarrojo y triple micrófono. El Oppo Find X7 tiene un brillo de 1600 nits, es decir, lo doble del Find X6. El Find X7 tiene un panel AMOLED curvado de 6.78 pulgadas, con resolución de 2780 x 1264 pixeles, con una densidad de 450, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz LTPO, muestreo táctil de 240 Hz, HDR10 Plus y Dolby Vision. La resolución es superior al Find X6 y gana porque es un display LTPO. Para el Find X7 Ultra tiene un display AMOLED curvado de 6.82 pulgadas, con resolución de 3168 x 1440, con una densidad de 510, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz LTPO, muestro táctil de 240 Hz, HDR10 Plus y Dolby Vision. Es un calco del Find X6 Pro, pero tiene más brillo. Ambos display son una delicia para videojuegos, series o navegar en redes sociales, y cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Además, con un nivel de brillo tan elevado podrás hacer todo lo que te acabo de describir incluso en la playa, al mediodía o cuando llegue el verano. La versión más cara equipa el procesador de Qualcomm el Snapdragon 8 Generación 3, mientras que la versión estándar ocupa el MediaTek Dimensity 9300. Ambos son los mejores procesadores de cada fabricante y son realmente un par de bestias que no le van a tener miedo a lo que le pongas enfrente. Su rendimiento es muy parecido, especialmente ahora que MediaTek ha mejorado la temperatura para mejorar la potencia sostenida. No obstante, si tenemos que señalar fortalezas, el Snapdragon tiene una mejor GPU que el Dimensity. Ambos smartphones llevan Android 14, con su capa de personalización ColorOS 14, así como un máximo de 16 GB de RAM. Y no obstante, o como cosa curiosa, el Oppo Find X7 se vende en versión de 1 TB de almacenamiento, mientras que el Find X7 Ultra se queda en 512 GB. Por supuesto que ambos smartphones se apoyan de la inteligencia artificial para varias características, pues es lo que está de moda y su procesador da para eso y más. Los Find X7 son capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial de forma local, al punto de tener Xiao Wu, su propio ChatGPT. También tiene funciones de inteligencia artificial generativa para editar fotos. Son capaces de resumir llamadas, entre otras características más. Por cierto, otra gran novedad de estos smartphones es que son capaces de editar archivos PS, Potscript, iIllustrator, CAD, Pages, Numbers y Markdown de forma nativa. Sí, no tienes por qué instalar otras aplicaciones. Aunque otros los han superado en el ranking, nunca debes de olvidar que el Find X6 Pro se lanzó y llegó al primer puesto de Diexomar cuando fue lanzado. Oppo quiere recuperar este trono con los Find X7 y la verdad es que tiene todo el poder para poderlo hacer. Ya veremos qué es lo que dice Diexomar. Las cámaras del X7 son increíbles, empezando por el sensor principal de 50 megapíxeles de Sony Litia LYT-T808. A este se le suma un ultra gran angular con función macro, el siempre solvente Samsung JN1 de 50 megapíxeles con una visual de 119 grados, también un teleobjetivo de 64 megapíxeles con un zoom óptico 3x y el cumplidor Omnivision OB46B que esta vez tiene el mejor disparo para el modo retrato. Por su parte, el Find X7 Ultra tiene nada menos que cuatro cámaras de 50 megapíxeles cada una. El sensor principal es la joya de la corona actual de Sony, el Litia LYT-900 de una pulgada. Otro sensor gran angular, Sony LYT-600 con una visual de 123 grados, también de la nueva horneada y con funcionalidad macro. El sensor teleobjetivo periscópico es un Sony IMX 890 con zoom óptico 6x y función de retrato. Por último, está el teleobjetivo secundario, un IMX 858 con zoom óptico de 2.8 aumentos. Por supuesto, la estabilización óptica está presente en todos los sensores, menos en el ultra grande angular. Por su parte, las cámaras frontales de ambos smartphones es la misma, un sensor de 32 megapíxeles con apertura 2.4, el Sony IMX 709 que es el mismo que usaron el año pasado. Y obviamente Oppo mantiene su relación con Hasselblad para la fabricación de las ópticas y la optimización en los colores. Ambos smartphones tienen baterías de 5000 mAh y carga rápida de 100 watts. El Find X7 Ultra no mejora con respecto al Find X6 Pro, pero el Find X7 sí lo ha hecho, ya que antes su batería era de 4800 mAh. Es más grueso el Find X7 Ultra porque ahora presenta la carga inalámbrica de 50 watts. Los precios de estas maravillas que ha lanzado hoy Oppo son los siguientes. Oppo Find X7, versión de 12 de RAM y 256 de almacenamiento, te cuesta 550 dólares. 16 de RAM y 256 de almacenamiento te costará 600 dólares. 16 de RAM con 512 de almacenamiento interno te costarán 650 dólares. 16 de RAM y 1 TB de almacenamiento interno te costará 700 dólares. Para el Oppo Find X7 Ultra, la versión de 12 de RAM y 256 de almacenamiento interno te costará 800 dólares. La versión de 16 de RAM y 256 de almacenamiento interno te costará 850 dólares. Y la versión de 16 de RAM con 512 de almacenamiento interno te costará aproximadamente 950 dólares. Estos smartphones ya los puedes reservar vía online en China continental. Aún no se sabe y Oppo no ha indicado ningún detalle para venderlos de forma global. Esperemos que esto se anuncie en los próximos días, porque realmente son smartphone a tener bastante en cuenta. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!